El Hora 13 espacio para todos los deportes y hablamos de BMX y una de sus modalidades, el freestyle o el estilo libre, porque un antioqueño da a conocer su nombre en las competencias internacionales en Europa, en Estados Unidos, como en Antioquia hay gente para todo, Santiago Muñoz se le apuntó a recorrer el mundo con su bicicleta y su buen estilo libre. Para la temporada 2013, el paisa Santiago Muñoz se propuso pasar de los montículos de Belén a las pistas más importantes del mundo. Estuve en Taijin, Estonia, fue el primer país que visité, pasé al Simple Section, bajé a California, entrené en Woodward, estuve en Las Vegas, estuve en Austin, Texas. Una experiencia sin igual en su carrera en el BMX estilo libre. Muy contento porque ya me están conociendo en todo el mundo, lo que siempre soñé. Mi sueño no es ser el mejor, solo que mi bicicleta la amo. Su desempeño en Europa y Estados Unidos le valió ser invitado a uno de los eventos más importantes del BMX Mundial. Ahorita lo más importante para mí es las competencias en Estados Unidos, porque es mi nombre, me van a ver. La más importante es el due tour y ya tengo la invitación en la maleta. Este amante de las emociones fuertes y desafiante de la gravedad viajará en 19 días a California, Estados Unidos, donde seguirá su camino rumbo a convertirse en uno de los mejores del mundo dominando la bicicleta por los aires.